¿Qué es el dólar de la inflación? Más que nada impulsado por los productos importados, nosotros los productos nacionales que tenemos es sobre todo el papel, todos los cuadernos, los repuestos, las carpetas, todo eso, que así todo tienen implementos o insumos importados, así que todo influye. Un aproximado para los papás que se están viendo, ¿cuánto se tienen que gastar aproximadamente para empezar el cole? De 1.200 pesos para arriba sin mochila, así que es bastante.